Estamos acá en el club recuperando una fecha del torneo apertura, de lo que fue la apertura, por el tema del receso a las vacaciones, se ha postergado, entonces bueno, estamos cumpliendo ahora las fechas postergadas, así que bueno, vinieron ahora la oportunidad de Villa Salais a jugar acá contra nosotros, un partido lindo de ida y vuelta, bien parejo, donde nos sacan una ventaja a las chicas, pero bueno, el tema es que las chicas no tienen cambio, estamos con el equipo justo, pero bueno, estamos haciendo lo que más se puede en el tema del handball, del rendimiento y de todo lo necesario para hacer este deporte. Totalmente, bueno, por ahí más diezmado en los últimos tiempos, el handball femenino, casi raro porque por ahí se enganchan más, sabe ser al revés, pero bueno, se han enganchado muchos chicos en los últimos años. Así es, así es, en este caso, bueno, a nosotros nos pasa que tenemos más varones que mujeres y que los varones son mucho más comprometidos que las mujeres. En cuanto al entrenamiento, en cuanto a los partidos, nosotros estamos entrenando los lunas y los miércoles a las nueve, ya a las ocho y media, ya tenés todos los pibes, los dieciséis, dieciocho que somos, estamos entrenando acá, digamos, la categoría que son. Estamos acá, están presentes los chicos ya mucho tiempo antes del entrenamiento, entonces eso como que te llena de satisfacción, de ver el compromiso que tienen los chicos a la hora de realizar el deporte. Bien, las chicas juegan el mismo torneo, juegan un torneo aparte. No, no, están jugando el mismo. Copa Leones. Copa Leones, sí señor, nada más que las mujeres son mucho más equipos que los varones, por ende, los varones terminaron antes del torneo y bueno, las mujeres estamos cumpliendo fechas postergadas como dije recientemente. Así que bueno, mañana tenemos reunión, todos los profes en la federación para ver qué día comienza el torneo nuevo, el clausura y qué categorías se van a presentar y digamos de cada institución y en base a eso organizar y hacer bien el fixture. Bueno, tenés las cámaras a tu disposición para que le dejes a todas las chicas que se quieran sumar a fortalecer este grupo y sin ningún lugar a dudas a sumarse a hacer una actividad muy linda, ¿no? Aquí en Italia. Así es, bueno chicas, chicas y chicos, lo estamos esperando. Acá estamos entrenando lunes y miércoles desde 19, 30, 21, todo lo que es cadetes y juveniles mujeres desde los 15 años en adelante y desde las 9 hasta las 11 con varones, cadetes, juveniles, también varones, desde los 15 en adelante. Lo que son martes y jueves estamos de 19 a 20 con los menores, masculino y femenino, mixto, ahí lo hacemos mixto y también los viernes de 20 a 21 con los menores. Bueno, para arrancar un nuevo campeonato, un nuevo torneo, o sea, hay mucho por soñar todavía, se puede decir. Así es, nuevas expectativas, reforzar el equipo, reforzar las ganas y en base a eso, bueno, generar también el entusiasmo en los chicos y en las chicas para poder seguir creciendo en este deporte que es tan lindo y que no es tan difundido. Te aposto a las categorías más chicas en pos, digamos, del crecimiento a futuro. Y bueno, las esperamos a todos para que vengan a probar. Si les gusta, no hay ningún problema, las clases, las primeras dos clases son gratuitas. Entonces, después, bueno, si les gustó el deporte, se anotan, no hay ningún problema por eso. Y bueno, acá estamos a su disposición.